Ok amigos, aquí les muestro como he instalado la alarma en esta moto, la tengo totalmente desnuda, aquí van las tapas, quiero mostrarles. Entonces los dos cables amarillos serían los direccionales, aquí está, naranja y azul. Cierto, la masa sería en este cable verde que está acá, el rojo de la batería, el naranja que vendría en este negro que sería el retorno y para el encendido eléctrico el azul va acá y va conectado acá al conector del automático. Cierto, ya ahí tendríamos listo conectado todo lo de la alarma. Hay motos que traen en la parte de atrás este conector acá, este conector aquí solamente de instalar la alarma. Traen este conector así, solo de instalar la alarma y no hay que instalar el cableado porque ya está instalado el cableado como tal, lo trae el cableado para la alarma. Solamente sería de verificar que coincidan los colores del cableado para que le quede funcionando la función. Entonces vamos a probar cómo queda funcionando. Primero el encendido, aquí vemos que no tiene la llave, ven allá que no tiene la llave. Le vamos a dar, como les enseñé en la maqueta, dos clics. Aquí le doy un clic, abre el circuito y el segundo clic. Listo, y ahí prendió la moto. Si se escucha y se ve cómo vibra la moto, listo. La apagamos con este clic del medio, el botón redondo del medio, apagamos. Este, podemos ver acá, pasamos aquí, ajá, y prendemos aquí para que miren en el tablero la luz. Mire cómo se activa. Listo. Ahí está la luz, ven, no tenemos la llave. Y se apagó la moto. Se apaga la luz. Dos clips para encender la moto. Listo. Tendremos otra vez. De subir un poquito más al mínimo. Listo. Y la apagamos por acá. Para activar la alarma, activamos acá arriba. Listo, ya está activada la alarma. Movemos aquí. Exilamos rápido. Y desactivamos acá. Listo. Y aquí para el sonido. Tendremos las guías aquí. Dos clips para encender. Listo. Así quedaría instalado en la moto. Ya vieron las funciones de los cables. Y las demás funciones las ven en la maqueta también. Listo. 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 Listo.